Es el cariño que siento por ti y aunque yo quiera no puedo explicar que cuando lejos me encuentro de ti yo de tristeza me pongo a llorar Es el cariño que siento por ti y aunque yo quiera no puedo explicar que cuando lejos me encuentro de ti yo de tristeza me pongo a llorar Es el cariño que siento por ti es mi cariño muy tuyo mi amor Es un cariño de loca pasión que poco a poco rompí el corazón Es el cariño que siento por ti Es el cariño que siento por ti y aunque yo quiera no puedo explicar que cuando lejos me encuentro de ti yo de tristeza me pongo a llorar Es el cariño que siento por ti Es mi cariño muy tuyo mi amor Es un cariño de loca pasión que poco a poco rompí el corazón es mi cariño muy tuyo mi amor 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 es mi cariño muy tuyo mi amor